Música Sé que he fingido como nadie Reconozco fue mi error Tú necesitas ser paciente Todo tiene explicación Volvamos Hacer como antes la amistad Es importante Porque yo he decidido Que lo nuestro termine Lo siento Nunca existió el amor Nada más que hablar Decido lo nuestro Lo nuestro está decidido Ya yo no vuelvo contigo Te digo que no, no Nada más que hablar Decido lo nuestro Ya no puedo estar contigo Mujer lo siento Ya no puedo estar Música Música Esto lo decido yo Solo yo Y solamente yo Y no acepto discusión Y no es cuestión de machismo Es que el hombre aquí soy yo Esto lo decido yo Y lo decido mujer No me supiste comprender Y no acepto discusión Volvamos Volvamos Hacer como antes la amistad Es importante Porque yo he decidido Que lo nuestro termine Lo siento Nunca existió el amor El amor El amor Música Oye nena Ya lo nuestro está decidido Pero bueno Yo soy un chico elegante Y tú sabes que Que te voy a dar Lo que tú te mereces Escucha bien El chance El chance de tu vida El último El último te lo voy a dar Así Ajá Ya está decidido Pero bueno Si quieres yo te doy chance Y así como lo dice Doro negra Mira Yo soy tu cantante Ya está decidido Pero bueno Si quieres yo te doy un chance Mira yo vuelvo Y te repito mamita Yo soy un chico elegante Y tú lo sabes bien Ya está decidido Pero bueno Si quieres yo te doy un chance Voy a llegar Voy a llegar a los cartales De oro Champola sabrosa Para ti Música Oye Y si no estás convencida Del chance que te di Te voy a decir ahora Y te lo vuelvo a repetir mamita Ahora Ahora Vamos a ver si Si quieres yo te doy un chance Sabes que yo te lo doy Tú sabes que yo te lo doy Si quieres yo te doy Te doy Oye vuelvo y te repito Mira yo soy tu cantante Si quieres yo te doy un chance Tengo pasos de gigante Si quieres yo te doy Te doy Soy lento pero aplastante Si quieres yo te doy un chance Pero tú sabes que yo te lo doy Tú sabes que yo te lo doy Si quieres yo te doy Te doy Música